Es que vicio de juego, tío, está guapísimo, vamos, de hecho, tan guapísimo como, no sé si me saca el 100% de los trofeos, creo que sí, porque dice que en unas 5 horas te sacas el 100% de los trofeos Luego voy y me lo voy a sacar en la Vita, lo voy a jugar en la Vita y me lo voy a sacar los trofeos en la Vita, vamos Selecciono una burbuja con X y toca el panel táctil para controlarla Eh, mira, es un acionable ¿Me puedo meter en las burbujas o algo así, me quieres decir? Sí Ah, sí, bueno, va para arriba, más o menos Sí, sí, va para arriba, sí Sí, sí, sube para arriba Joder, chaval, el tiempo, lo voy a intentar, lo voy a hacer otra vez Culo en pompa Vamos, tira por arriba Y sí Ya digo, o sea, es que está tan entretenido que de hecho me lo voy a pasar aquí en Play 4 Y luego lo voy a jugar en la Vita Ya es lo que he dicho, o sea Y intentar sacarme los trofeos en la Vita también Eh, eh, sube, 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 sube Si bajo, peto Y si me doy contra los engranajes Peto también, seguro Así que hay que salir por la puerta Ahí está Ahí está, qué fácil Hostia, fácil, pero mando una sola estrella No me puedo dar con los engranajes Como si fueran pinchos Y abajo tengo cuchillas, por si Me da por bajar Joder, tío, o sea, más rápido que esto Ahí está, tío, imposible 12,99 Están lloviendo ovejas Qué guapo, oye, en la puta pompa Esto se romperá Igual que siempre Eh, qué pasa aquí Tocan dos PCs X para reventar las burbujas Vale Y ahora aquí cuando pete esto Tengo que poder pasar Voy a revisar Ahí caen ovejas Y van saliendo Ah, y esto puedo hacer así Y huyen Y las vuelvo Ah, y tengo que conseguir por lo menos dos Cuatro tengo que conseguir Para los interruptores Y voy a vigilar por aquí A ver qué tengo A ver si veo algún coleccionable Esto es súper grande Esto no es coleccionable, ¿verdad? Vale, pues Intentar Aunque así no lo veo Hay que intentar pasar primero las ovejas Pero esto es un poco Un poco chungo, ¿no? Fuá, 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 fuá Hostia, tío Esto es más chungo de lo que parecía Bien, tengo una Ahora tengo que pasar Tres más Bueno, con paciencia Así las pasas Vale Un interruptor Ahora me faltan otras dos Para el otro No, no, no Mal, mal, mal Mal Es que así tengo que pasar más de la cuenta Pero bueno, venga, va Pues otra más Oh, no me da tiempo Vale Joder, casi no me entras Otra más necesito Vale Vale Y ahora ya Tengo que pasar yo Que lo he hecho mal He hecho mal porque este le he activado Uf, 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 uf O sea, hay ni a Estremi, chaval He pasado Más justo imposible Uf, ni lo voy a intentar Ya lo voy a intentar, eh Para hacer las tres estrellas Porque Encima hay que cuadrar las ovejas Que con cuatro, dos y dos Lo consigas No, yo que encima he tenido que pasar cinco No, cuatro A ver Como siempre Vamos a explorar el El mapa En busca de coleccionables Vale Primero Esto si le doy, ¿qué pasa? Vale, que subo Y tengo un enemigo Habría que matarlos, ¿no? Se supone De alguna forma, ¿no? Esto es más complicado No he visto el título Y bajan hasta aquí Claro, y me ven Y me disparan Este es más complicado Tengo que estudiarle ¿Cómo se llamaba, tío? Otra vez se me ha pasado Me voy a suicidar Para ver el título Es que te dice muchas cosas Los títulos Un pingüine En mi ascensor ¿Cómo, tío? Dieciséis ¿Veis? En el pecho llevo Dieciséis Que son las veces que he muerto Es que no entiendo Porque si subo Tengo dos enemigos Puedo hacer así Para que no me vieran Pero me terminarían viendo ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo paso por aquí? Hostias Hostias ¿Cómo lo hago, tío? Si dan la vuelta A lo mejor Me pongo Pero no se dan la vuelta Que yo pudiera pasar Por delante A lo mejor Voy a ver Pero yo creo que Vamos Ni de coña Yo creo que estoy Yo Estoy flipando Yo que pase eso así No, y viene este Yo creo que De alguna forma Tengo que hacer venir A los dos Y yo ocultarme Hostia, tío Hostia Me he bloqueado, tío ¿Qué puedo hacer yo aquí? Amigo Vale Ya está ¿Ves? ¿Cómo hay que ver El mapa entero Para ver ¿Qué puedes hacer? Y ya está Viene Y ahora puedo seguir subiendo Para reventarlo Ya está Qué fácil ¿Veis? Cómo hay que ver El mapa entero Ver lo que tienes arriba En cuanto he visto Los pinchos arriba Me lo he imaginado Y ahora Para arriba Jala Si lo bajamos más rápido Subo Ahora ya está Joder, tío Qué fácil Me estaba Te lo juro Súper preocupando Digo ¿Qué tengo que hacer ahora, tío? Y es más fácil Es que son más fácil Muchas veces De lo que pienso O sea Son facilísimos Pero Me complico yo siempre La vida Porque sí Flotador Vamos a tener que flotar otra vez Yo supongo que los conos Te los ponen Porque si los quitas O algo Pues hay un coleccionable Debajo Y vuelvo a inflarme Esto es todo lo que pasé Por el Vale Se supone que va a estar Esto es donde pasé Con el Con Lang Mi compañero Ese gordete Y se supone Que ahora Voy yo para atrás Con este Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Me decía yo ¿Dónde voy? Oh, ya la he cagado Ya la he cagado Porque ahora no voy a poder subir Mire coño No No Del pachurro Nada Lo reinicio Una vez y ya está Si no salto Si no pasa la primera No puedo entrar Me quedo entre el tubo ese Que hay arriba De aquí ya el resto Si no Si no Me quedo enganchado Con el tubo ese Ahí Hacia arriba Tres estrellas Por lo menos Más fácil es imposible Ahí estamos Qué guapo Tío Como la vi En rose Que me pincho Ahí Mierda Ay Qué fácil Tío Lo he dicho Un montón de veces Toc, toc Pero es que Viste al juego Tío De puzzle Este jueguecillo De puzzle Está chulísimo Vicia un montón A ver Y la electricidad Ahí Uy ¿Tan fácil Es esto? No Porque no me va a dar tiempo Vamos Sí Lo voy a reiniciar Claro Me quitan una estrella Porque hay que hacer La primera Y lo he intentado Una vez Y no he pasado Como hice al puto juego Tío ¿Qué ves? La verdad es que estos jueguecillos de puzzle están muy cuerpos Estas cajitas Estas cajitas tío Yo no sé si Habrá que sacarlas todas Siempre hay una caja Y con un termo de café A ver Enemigos Mira Otro termo Otra caja Se pueden Como sacar del mapa No sé si Habrá algún trofeo Por eso Claro Mira Vale A ver Hostia ¿Qué hay que hacer? ¿Me tengo que dejar caer aquí abajo a las cajas? Ah vale Ah vale Como escalones Ir dejándolo caer Vale Si no se vuelan para adentro Vale Y este Lo llamo Y los dos a la mierda Vale Mierda Tenía la otra Tabla encima No me he dado cuenta Esto lo tiro Otra vez Yo que sé Son manías ¿Sabes? Por si acaso Hay algún trofeo O algo de Termina Todas las partidas Con habiendo Tirado Todas las cajas Y todos los termos Yo que sé A la mierda Lo voy a hacer Es sacar este Este Y ya está ¿Y por qué sale eso De lo del play? Claro Se baja el volumen Ya está Qué fácil Tres estrellas Tres estrellas Lo que se va a hacer A la mierda